¡Preparemos hermanos! ¡Preparemos hermanas! Porque pronto viene Cristo, Cristo vive para siempre, ¡Aleluya Señor! Gracias Jesús, por tu amor, por tu presente con nosotros ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Santo el nombre de Jesús! ¡A manos y manos del Espíritu Santo nos apelarás! ¡Recibe el Espíritu Santo! ¡Prepárate mi hermano! ¡Viva el cariño para irnos! ¡Para ir conmigo Jesús! ¡Aleluya Señor! ¡Viva el cariño para irnos! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! Por eso en tu palabra dicen Que de aquí yo vengo pronto A ti quedarme conmigo Para recompensar Cada uno se confía en tu nombre Preparemos hierro de dios Preparemos pastores Gracias, Señor Reciba la misión del Espíritu Santo La canta la valenciada Queridos hermanos Busca a Dios en ayuno y vigilia La canta la valenciada Prepárate tu alma Para recibir el Espíritu Santo La canta la valenciada Ya muy pronto viene el día Sonará de las tropejas La canta la valenciada Para levantar su pueblo Así me dijo No, no, no No lo queremos No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no